Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el mezúcalo de la ciudad de México, mi nombre es Rodrigo Vidaña, mi auto es un Dodge Charter del año 1971 con una máquina 318, quiero agradecerle a mi familia por el apoyo que me brinda en todos estos eventos y a toda esa gente que me apoya dándole mucho afecto y muchas fotos al auto, muchas gracias. No, 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 no. Que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias por ver el video.